El paro nacional de maestros duró 37 días, en los que 8 millones de chicos en Colombia no fueron a clases. Jimmy Alejandro se enfrentó a más de 50 contendientes, pero no a los puños, sino con el poder de la palabra y la persuasión. ¿Todavía no entiendes la guerra en Siria? Aquí te la explicamos sin filtro. Hola, hola, hola. Hola chicos, mi nombre es Majo y bienvenidos a Sin Finto. ¿Ustedes saben cuál es uno de los grandes problemas del mundo? Es que como todos pensamos diferente, es muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Por ejemplo, en Colombia hay un problema desde hace décadas y es cómo mejorar nuestra educación. Gobierno y maestros quieren lo mismo, pero no se han podido poner de acuerdo. ¿Qué dicen los adolescentes al respecto? Vamos a verlo. Ocho millones de niños y adolescentes en Colombia estuvieron sin clases durante 37 días por el paro nacional de maestros. Sin embargo, algunos chicos no se quedaron en casa y salieron a marchar a la par con sus profes. Vamos a conocer sus motivos. Yo como estudiante salí a pelear porque las decisiones que se toman en el Ministerio de Educación sobre el sistema educativo me afectan tanto a mí como a los profesores. Nos educaron, siempre han sido los que estaban con nosotros, como nuestro segundo hogar. En realidad pasamos seis horas viviendo con ellos, entonces yo creo que es lo mínimo que podemos hacer por ellos, estando acá apoyando en cada marcha, así sea el día que sea. El maestro, el maestro es lo mejor que tenemos nosotros. Para mí un docente es como un segundo padre. Le enseñan materias, por decirlo así, pero también nos enseña a construirnos como mejores seres humanos. Porque los maestros no solamente están peleando por sus derechos de salud y de los salarios, sino también por nuestros derechos. Nos declaramos en contra de una jornada única sin condiciones, que no tiene una infraestructura adecuada para nosotras. Nosotros nos hemos movilizado, hemos radicado pliegos de peticiones ya en muchas oportunidades y hemos encontrado oídos sordos a nuestras peticiones. Se redujo el presupuesto para la guerra, se subió el IVA y no vemos el dinero en la educación. Yo creo que los jóvenes no somos el futuro, somos el presente de Colombia y tenemos que estar siempre pendientes de lo que pase. Los problemas no se resuelven ni con tiros ni derramando sangre, todo se soluciona con diálogos. Porque la educación es lo que va a cambiar este país, la educación es el camino por el que vamos a llegar a la paz. Y por América Latina, y venga, y venga, y venga compañero, que aquí se está luchando la educación del pueblo. Finalmente, luego de marchas, reuniones, ires y venires, los profesores y el gobierno nacional pudieron ponerse de acuerdo en un documento de 24 puntos. Ahora, cada una de las partes debe cumplir lo pactado para que la calidad de la educación mejore. Manifestaciones como estas sirven para expresar nuestros puntos de vista. Pero si aparte de expresarte, quieres convencer a otros con tus argumentos, te recomiendo el arte de la oratoria. Porque no se puede llegar a acuerdos ni tomar decisiones sin haber conocido todas las posiciones. ¡Bien! 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 Yo no sé dar discursos, pero Jimmy Alejandro sí es un experto y participó en un concurso. ¡Vamos a conocerlo! Alejandro se dirige a un lugar donde se debaten las ideas y se toman las decisiones más importantes del país, el Capitolio Nacional de Colombia. Estamos presentando un concurso de oratoria de Jorge Eliezer Gaitán, que es uno de los más importantes, con la Fundación Domo Paz. Somos nosotros los jóvenes los que vamos a construir país a futuro. Simplemente si nosotros no nos apropiamos de estos espacios, nadie nos va a venir a construir el país. El servicio militar debe ser opcional. En ningún momento debe ser impuesto. Porque muchas veces no se entiende que lo distinto debe ser respetado. Como una persona que hemos condenado a que pague toda su vida una condena en la cárcel. Ellos lo que están pidiendo es respeto. Respeto por los derechos constitucionales que ya están. Yo creo que no vamos a pasar a segunda ronda. Los nervios jugaron un papel bien importante y no alcanzamos a decir todos los argumentos conceptuales que teníamos. La oratoria sirve para confrontar posiciones a través de argumentos, a través del poder de la palabra. Esta habilidad se mide aquí. Jóvenes de todo el país participaron en este concurso. Y solo cinco, incluido Alejandro, pasaron a la segunda ronda donde se definirán los tres primeros lugares. Ronda final. De una manera en la que se destruyen los ecosistemas y las comunidades. Se trata de cuántas personas se están viéndose afectadas por las emisiones de carbono. Las retóricas en acción no son más que palabras. Hemos hablado mucho de democracia en el transcurso de este día. Tenemos en el tercer lugar a Jorge Alberto Calero. En el segundo lugar es para Daniel Alarcón. Y el mejor orador a María José Sánchez. Siempre nos han dicho en nuestras sociedades que lo importante no es ganar ni perder. A veces ni siquiera concursamos, sino vamos a aprender. Lo más importante de debatir es que todos tenemos puntos de vistas distintos. Y la idea es llegar, aprender a tolerarnos y aprender a buscar soluciones como comunidad. Ya vimos dos maneras de resolver conflictos. A través de una manifestación pacífica y a través de una ponencia con argumentos. Pero la peor manera de resolver un conflicto es por medio de la violencia. Todos hemos visto lo que pasa en Siria. Han muerto muchos niños y también han sufrido muchas familias. Si ustedes se están preguntando por qué se matan tanto en Siria, nuestros amigos del noticiero de humo de Nicaragua, que también hacen parte de Guadada News for Kids, van a explicarnos. Vamos a verlo. Para entender todo el conflicto tenemos que irnos a la historia y ubicarnos en Siria, un país que está al otro lado de nuestro continente, en Medio Oriente. Este país pertenece al mundo árabe. Son países a los que, entre otras cosas, los une una misma lengua. El árabe. Pero ojo, los árabes son un pueblo, no una religión. Un ejemplo claro es que ahí nacieron las tres principales religiones del mundo. O sea que un árabe puede ser musulmán, cristiano o judío. En el pasado, el mundo árabe fue apetecido y conquistado por todos los imperios. Primero los persas, luego los griegos, los romanos y finalmente el imperio otomano. Este último fue derrotado por Inglaterra y Francia, quienes dividieron su territorio en pequeños países. Es así que nacen Siria, Irak, Turquía, Jordania, Palestina, Arabia y luego Israel, con gobiernos puestos por los franceses e ingleses. Pero este fuerte poder europeo no es por gusto. En esta zona se localizan un tercio de las reservas de petróleo y gas natural del mundo. Esto representa mucha plata y poder. Por su salida al mar, Siria es estratégico, porque sirve para sacar el petróleo. Francia e Inglaterra durante mucho tiempo hicieron lo que quisieron con esta zona y su petróleo. Y luego se fueron. Sin embargo, después, los Estados Unidos y la Unión Soviética se metieron en esos territorios. Estas invasiones han dejado muchos muertos en los países árabes. Y ahora, el grupo terrorista ISIS, alimentado por el odio, realizó atentados en Francia para vengarse por todo lo que les han hecho. Pero, ¿quién es ISIS y de dónde salió? ISIS, o Estado Islámico, es un grupo terrorista que sueña con la unión de todos los países árabes para formar una sola nación. Ellos pertenecen al grupo musulmán más grande de Siria, conocida como suníes. A punta de sangre y violencia han conquistado la mayor parte del territorio sirio y del país vecino Irak. Han reclutado a mucha gente en Siria y a ciudadanos de otros países que comparten su idea de matar en nombre de Dios. Actualmente combaten al propio gobierno sirio y han jurado vengarse de todos los países que han invadido y saqueado al mundo árabe. Es normal que se den conflictos entre nosotros, pues todos pensamos diferente. Porque, ¿qué tal todos pensando lo mismo? Sería muy aburrido. Pero la idea es que podamos llegar a acuerdos y resolver nuestras diferencias de manera pacífica. Y si tienen ahí una pelea, un conflicto ahí medio suelto, vayan, arréglese con el que está peleando. Bueno, ya llegamos al final de este capítulo de Sin Filtro. No se olviden darle like y darle mucho, mucho, mucho amor a nuestras redes sociales. Y ya, recuerden que nosotros somos Adolescentes Sin Filtro. Gracias. 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 Gracias.